Mezclando Sergio Peña 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 Mezclando Sergio y pa' allá voy Quemando la suela Como un trago si yo dale muela Mami no necesito escuela So come a be here cause I gotta show ya Como yo me muerde Como no me doy un traje Y me siento bueno Mírame el party Ahora estamos encendidos en el party Las mujeres bebiendo pa' party Alguien llamenme a Pop Daddy Enséñale como es mi